Hoy usaré mi exclusiva tarjeta de plutonio del Banco de Titirilqué. Oh, qué honor. Clave. ¿Cuál será mi clave? Prueba algo con 31. ¿Su cumpleaños más 31? Apúrate, 31. Tarjeta tragada, tarjeta tragada. ¿Y ahora cómo saco mi dinero? Solo necesitas tu teléfono para sacar tu dinero. ¿Cómo? Con tu cuenta fan, úsala mi banco. Realiza giros en los cajeros del Chile sin tu tarjeta física. Paso 1. Abre tu app, mi banco. Paso 2. Selecciona servicios y pincha enviar dinero a un cajero automático. Paso 3. Elige el monto que quieres girar. Paso 4. Autoriza con tu app, mi paz. Ingresa el código en el cajero automático y listo. Si aún no la tienes, descarga la app, mi banco y ten el banco en tu bolsillo. Tanta tecnología nos dejó con la boca abierta. Banco de Chile. El Banco de Chile.